Hace ocho años se proclamó el Basconia campeón de liga por última vez. Boboá, por dentro Boboá, manos blandas al Mahón. 5'35, 72'68, Boboá, Carroll, intenta pasar el bloqueo por donde no hay espacio, de gancho Boboá para Giannis, Giannis al Giacomo. Ese ha sido hoy Matt Giannis, pero le ha servido de poco a Basconia o le está sirviendo de poco, porque todavía hay partido, 6'33, Granger.